Aquí en la reunión con todos los compañeros barriales, reunidos acerca de la necesidad que tiene Puerto López, acerca lo que es postería, lo que es transformadores, repotenciar en ese sector, y a la vez también venir conjuntamente con la parte de alumbrado público. Es muy bueno que, como le habían manifestado a ellos, que se han reunido ya legalmente, por sectores, los barrios, y ver todas las necesidades que presentan e ir mejorando como debe ser, para evitar cualquier, para los negocios, para la parte hotelera, para los comerciantes, para los turistas, porque aquí Puerto López es un cantón turístico, donde debe estar una imagen representada, porque a veces nacionales como internacionalmente somos vistos, para así mejorar y establecer un mejor servicio a la ciudadanía. Lo que están pidiendo es la parte de alumbrado público, lo que es repotenciación de los sectores, de transformadores y cambio de postes en mal estado. Se le va a dar la atención inmediatamente, esto ya se venía mejorando, mejorando, se he hecho solicitudes como gestiones técnicas, en cambio de postes, estructuras, en todos lados, en todos los barrios, pero no teniendo conocimiento que veo líderes barriales, como ahora ya se está organizado, entonces ya conjuntamente con todos ellos, y ven las obras que se están realizando por parte de SENEL. Se está haciendo un programa como de mantenimiento quincenal, donde ese programa, un barrio se va a intervenir en cambio de postes, de transformadores y así a la vez de luminarias, entonces vamos a ir por sectores, como se había manifestado en las reuniones con ellos conjuntamente. Cambiamos de tema, ingeniero, sabemos que ya está en su parte última la construcción de una subestación que va a venir a solucionar los problemas de bajo voltaje acá en el sector. Así es, mire, esa obra es una obra, digo, importantísima para esta zona que estamos aquí, como dice Nascola, aquí de Puerto López, de la provincia, donde vamos a mejorar cualquier cantidad de voltaje, ya tenemos una subestación de donde dependíamos de la subestación de Machalilla. Entonces, cuestiones de voltaje con un transformador de 10 MVA que va a abastecer, digamos, para todos los sectores, todas las comunas, a la vez también para abastecer hasta Machalilla, como viceversa. También está contemplado para la construcción de cuatro alimentadores, uno que sean tres alimentadores para el cantón, una para hacia los sectores barriales de la sector 6-7 y otro para el sector de la parte centro y otro sería para la parte del malecón. Entonces, tres alimentadores y un alimentador solo tendría que ser para la zona rural, beneficiando lo que es Alango, las Tunas y hasta Llampe, un solo alimentador como independiente, para así ir coordenadamente y no interrumpir lo que es dentro del cantón. Como estamos dando mantenimientos para eso mismo, estamos repotenciando lo que es estructuras para el momento que ya comienza a operar la subestación y no tener ningún inconveniente. Esperemos ya esta obra que se dé, se va a reunir conjuntamente con Construcción e Ingeniería para ver cómo están los avances de ese proyecto, de los alimentadores. Pero cuestiones de la infraestructura, me ha dicho, de ese cableado, que eso debe cambiarse porque ya tiene, ya está obsoleto y por el tiempo ya ha pasado su tiempo, como cualquier material o cualquier cosa. Pero de todas maneras debemos nosotros darle mantenimiento constantemente, cambios de estructuras, ir repotenciando las cuestiones de conductor a mejor y para no tener inconvenientes de caída de tensión. Por los apagones que habían dentro del cantón, pero ya se viene trabajando conjuntamente, hemos pedido apoyo con los grupos de mantenimiento de otros cantones para dar más atención acá y evitar en cuestiones de los feriados. Como ustedes podemos observar, todos los feriados ya hemos gozado del fluido, de energía eléctrica sin ninguna interrupción, que eso es un beneficio para el turismo, que siempre tenían quejas por ese problema y ahora todos estos feriados hemos gozado de todo lo que es la continuidad del fluido eléctrico.